Yo juego a que te creas, que te quiero Buscando una puerta, me das otra pasión que yo no espero Y no me importa nada, tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas, que te creo Escucha tus tocadas, acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que cargas Y no me importa nada, por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme, oigo a que te creas, que me tienes Serena y confiada, invento las palabras que te llen Y no me importa nada, tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas, que me importa Conozo la jugada, se me ha negado en las distancias Cortar y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que cargas Y no me importa nada, por mucho que me empeñe Que rías o que cargas Y no me importa nada